hola, 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 bueno oye vente, ok, tu dime, para donde, oye, hola, si, claro estoy bien, donde es interactuar, que es, para que es, para mover o que, no lo deseo, vamos, ahora tengo una velocidad, oh, eso si marea eh, oh, 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 Ahí sí que ha parado, ¿qué? ¿Cómo mueves la palanca? ¿Cómo le haces? ¿La seleccionas o qué? ¡No! Nos vamos a caer, regresate Regresate, ahí ya no hay vías ¿Ya viste? ¡Oye! ¡Oye, mira! ¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos volando! ¡Estamos volando! ¡Oh, estamos volando! ¿Y hasta dónde llega esto? Hasta el final de esto ¿En serio? Y te lleva ¿Por eso? ¿Es un truco? ¿Dónde lo viste? Lo hizo el chico ¡Qué buen truco, eh! Ahí está ¿Y ahora? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, brote! ¡Qué velocidad! ¿Así? ¡Guau! Nos vamos por otro carrito ¿Aquí? Bien, eh Aquí nos vamos a ir rápido Así es el cartel El cartel ¡Ah! ¡Nos caímos! Íbamos también ¡Oh! Llegamos hasta la cima Me gustó esa, eh ¡Ven! Porque si no te voy a abandonar ¡Ah! Soy el... ¡No! Ahí se subió uno ¡No! ¡No te subas! ¡Oye! ¡Te estás yendo con un extraño! ¡No! ¡Te voy a corretear! ¡Voy para allá contigo! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! 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 ¿A quién? ¿A quién le dices? ¡Ah! ¡Se está yendo con un extraño! ¡Voy para allá! ¡Ya! ¡Ya llegó! ¡Aquí vente! ¡Vente! Sí, a ver Sí, estoy aquí Aquí hay una tocina ¡No! Voy a hacerle chocar Yo he dicho de chocar conmigo, ¿viste? ¡Ajá! Ven Aquí atrás Aquí la tocina Aquí Atrás No hay que dejar que... ¡Trás! ¡Atrás! Es que no hay que dejar que pase Aquí ¡Aquí! ¡Oh! ¡Ya me subí! ¡Oh! ¡Explotó! ¿Cómo explotan? Si chocas ¡Oh ya! ¡Súbete aquí! ¡Eh no! Ahora yo voy en el parante ¡Tú vete atrás! ¡Súbete atrás! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Yo conduzco! ¡Súbete! ¡Yo conduzco! Bueno, ¿qué? ¡Vete para atrás! Voy a hacer ese truco Voy Truco para llegar a la cima ¿No? ¿O cómo se llamaría? ¡El truco chingüen huenchón! ¡Jale! Arriba abajo Arriba abajo Abajo Y ahora Hasta 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 A Re Eva Oye, ¿y este por ejemplo ¿Se puede ver de forma Horizontal? O sea, ¿le puedo cambiar así Para que se vea? ¿Kael? ¿O no? Voy ¿Dónde estás? Aquí vivo Oye, me dejaste aquí solo ¿A dónde fuiste? Me beneficia porque No podía Ok No sube Toma, dice si hay alguien atrás Ok Déjame checar No, no hay Ah, sí, ahí viene una Ahí viene una Viene una, viene una Unas chocoras Sí, sí Vente para acá ¿Dónde estás? Ahí ya te vi Aquí estoy Vente Ven acá Antes que te gane el lugar Aquí estoy Tú me avisas, ¿eh? Vente ¡Allá! Ya Listo Ya subí Así para tener mejor vista ¿Cómo les gusta a ustedes, kids? ¿Así? ¿A mí? ¡Ay! Vente para acá Ok Para el otro lado Ya te vi Ven ¡Sube! ¡No! Ya subí otro Ya Listo ¡No! Ya me subí ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Ya se quitó? ¡No! ¡Quítate! No se quitó No se quitó Me está molestando Y ahí está, ¿eh? Y a este no le puedes pegar ¿No le puedes pegar o no? ¡Se va solo! ¿A dónde vas? No te preocupes Voy por ti ¡Ah! Me caí Te iba a salvar Se iba a salvar Se va solo Te iba a salvar Oye, mira Eso está meditando En el aire Y ¡No! Dilo que se quite ¡Quítate! No Por Por mensaje Quítate事 ¿No le voy a poner? ¿O cómo le pongo? Quítate, gordo Ya le digo ¿Cómo puedo interactuar con él? ¡Quítate, tocino! ¡Quítate, tocino! ¡Oye! ¡Tocino! ¡Quítate! Ya, listo, vamos ¡Quítate, tocino! Ya, ya me subí, ya me subí Ah, ya, gracias Vamos Ahí aparece tu mensaje, quítate, tocino Oye, quítate, tocino Bueno, lo quitamos Al tocino ¡Wow! Eso me encanta ¡Wow! Esas curvas ¡Wow! ¡Wow! ¡No, lo pregué! ¡Lo pregué! ¡Lo pregué! ¿Por qué? Porque tenía que hacer el truco Ah, sí, aplica el truco, por favor Sí Es ahí, ¿no? Ajá Ahí, truco Ahí tenemos que esperar ¡Y ya! ¡Avá a salir! ¿Me brinco o no? ¿Qué hacemos? ¿Hay que esperar nada más? ¡Ah, ya! Ya O sea que te quedas ahí parado Y ya te va a subir Después de un tiempo o qué? Te va a subir Pero no tienes que hacer algo más No Está bueno ¿Me van a subir? Así ya no subes Así ya no subes por ahí Y aquí está abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Acaba subiendo Abajo Muy vamos Buen truco, ¿eh? Me encantó este ¡Nos caímos! ¡Muy bien, kids! ¡Gracias! ¡Lecho, recio! ¡Lecho, recio! ¡Lecho, recio! ¡Lecho, recio! ¡Lecho, recio!